Música Un saludo a todos los alumnos de quinto grado del nivel educativo primaria, a sus familiares y docentes que nos acompañan en el día de hoy. En el programa que a continuación comienza, vamos a trabajar un tema que trabajamos en la clase anterior, pero esta vez vamos a utilizar también los números, las fracciones y las expresiones decimales. Es por eso que el tema de la clase de hoy, asimismo como su objetivo es las operaciones combinadas, pero vamos a calcular operaciones combinadas con las cuatro operaciones de cálculo, fundamentales por supuesto, con fracciones y expresiones decimales. Es decir, vamos a utilizar todo lo que conocemos del cálculo de operaciones combinadas y del cálculo con fracciones y expresiones decimales para utilizarlos en la resolución de este tipo de ejercicio. Para comenzar, vamos entonces a tener en cuenta que como siempre hay un grupo de contenidos, un grupo de objetivos, un grupo de habilidades que hay que tener formadas o desarrolladas para poder trabajar de manera exitosa con algún tipo de ejercicios como estos que vamos a relacionar en el día de hoy. Vamos entonces a ver cuáles son estas actividades o cuáles son estas habilidades que tienen que tener logradas. Primero, los procedimientos escritos de la adición, la sustracción, la multiplicación y la división con números naturales. ¿Por qué? Porque estos procedimientos con números naturales son análogos, es decir, son muy parecidos a los procedimientos que se siguen para adicionar, sustraer, multiplicar y dividir con fracciones y expresiones decimales. Aunque en la clase de hoy no vamos a multiplicar ni a dividir con fracciones ni con expresiones decimales, pues no es objetivo de la de hoy. También los procedimientos escritos de la adición y sustracción de fracciones con diferente denominador que para este contenido nosotros ya dedicamos un espacio completo a trabajar con él. Asimismo, los procedimientos escritos de la adición y sustracción con expresiones decimales vamos entonces también a tener en cuenta cuál es el orden operacional que debemos seguir para solucionar este tipo de ejercicio que como van a ver es el mismo orden operacional que seguíamos para el cálculo de este tipo de ejercicio con números naturales y la potenciación y la radicación. Veamos entonces un grupo de ejemplos que ya fueron vistos desde la clase anterior pero que no es vano, no es en vano volver a trabajarlos con ustedes para volver a sistematizar y volver a recordar cuál es el correcto orden operacional a seguir para trabajar con este tipo de ejercicio. Veamos acá. Cuando aparecen la adición y la sustracción, como vimos en la semana anterior, se hacen en el orden en que aparecen. En este primer ejemplo, como es en el orden en que aparecen, como primero está la adición y después está la sustracción, pues se hacen precisamente así. Primero adicionamos y después sustraemos. Fíjense que estos son ejercicios en los que el objetivo no es que calculen, sino que nos demos cuenta cuál es el orden operacional a seguir. En este caso, como está primero la sustracción y después está la adición, pues entonces primero sustraemos y después adicionamos. Sigamos entonces viendo otros ejemplos, como mismo los vimos la semana pasada, de ejercicios en los cuales vamos a determinar cuál es el orden operacional correcto a seguir para solucionar los mismos. En esta operación combinada estamos relacionando dos operaciones de cálculo, la multiplicación y la división. Como aparece acá a la derecha, se realiza en el orden en que aparecen. Primero, en este primer ejemplo, multiplicamos y luego dividimos, porque primero está la multiplicación y después está la división. Y en este segundo, primero dividimos y después multiplicamos precisamente porque en el orden en que aparecen están de esa manera. Ahora veamos otro ejemplo más en el que sigamos entonces complejizando este orden operacional a seguir para que a la hora en que vayamos a hacer las operaciones combinadas, que las vayamos a solucionar, no nos equivoquemos en el orden operacional, porque sabemos que si el orden operacional no está bien, luego entonces el resultado no es correcto, aunque calculemos bien. Veamos. En este caso, estamos relacionando la adición y la sustracción con la división. Claro, en este caso solo está la división, pero pudiera estar la multiplicación. Fíjense, primero la división o la multiplicación y luego el resto de las operaciones. Por lo tanto, acá primero dividimos y después adicionamos. Y en este otro, primero dividimos y después se sustrae 6 menos el resultado de la división. Veamos entonces otro ejemplo en el que incluimos otros elementos a tener en cuenta para la solución de operaciones combinadas. Observen. Acá aparece un paréntesis. Fíjense que cuando aparece el paréntesis, entonces llega a ser entonces lo que está dentro de él lo primero que solucionamos. Decimos entonces que aquí primero se adiciona y después se divide. En este caso, aunque la multiplicación está primero que la división, el paréntesis rompe con ese orden y primero entonces dividimos y después multiplicamos. Veamos entonces otro más. Ya aquí va a aparecer la potenciación y la radicación. Observemos. La radicación y la potenciación también se hacen en el orden en que aparece. Primero, en este caso, hallamos el cuadrado de 3, luego hallamos la raíz de 9. Por supuesto, ya después si seguimos el orden, dividimos y después entonces adicionamos. En este caso, como está dentro del paréntesis, primero potencia, después raíz, luego dividimos porque es lo que está dentro del paréntesis y al final multiplicamos. Vamos a ver entonces, o a recordar a partir de lo que vimos la semana pasada, cuando estamos en presencia de la potenciación y qué es lo que tenemos que hacer. Y tenemos que insistir mucho en esto porque es un tema que en ocasiones tiene tendencia a equivocaciones y errores en el momento de hallar la potencia de un número dado. Primero, tenemos que insistir en que una potencia está formada por una base y por un exponente. En este caso, la base es el número 5 y el exponente es el número 2, que generalmente o generalmente no se escribe de manera más pequeña. Y este exponente, lo que nos está indicando, la cantidad de veces que se multiplique esta base, como está aquí a la derecha. Es decir, que este 2 me está diciendo que yo tengo que multiplicar a 2, a 5, disculpen, 5 por 5, ya que es igual 5 por 5 a 25, ¿verdad? Por lo tanto, 5 al cuadrado es igual a 25. Y debajo, bueno, hay una generalización que ustedes la vieron desde la semana pasada, que el exponente indica la cantidad de veces que se multiplica la base. Veamos entonces otro ejemplo de potenciación que ya lo vimos desde la semana pasada, pero que siempre es bueno volverlo a repasar. Vemos de nuevo la base, que es 5, el exponente que es 3, por lo tanto, fíjense, insistimos, no se multiplica la base por el exponente, sino que se multiplica la base tantas veces como le indica el exponente. Por lo tanto, decimos que 5 a la 3 es igual a 125, porque 5 por 5 por 5 es igual a 125. Decimos luego que 3 al cuadrado es igual a 9, porque 3 por 3 es igual a 9. Veamos entonces un resumen de un cuadro que aparece en el libro de texto de ustedes y que la semana pasada también lo vimos. Que va a ser de manera rápida, solo para que recuerden que existen cuadrados perfectos y que ustedes deben aprenderse de memoria los primeros 12, es decir, desde el número 1 hasta el número 12. Observemos. Es decir, que 1 al cuadrado es igual a 1, que 2 al cuadrado es igual a 4, que 3 al cuadrado es igual a 9, 4 al cuadrado es igual a 16, que 7 al cuadrado es igual a 49, que 8 al cuadrado es igual a 64, y así sucesivamente. Recuerden que lo que hacemos es multiplicar dos veces en todos los casos la base. ¿Por qué? Porque su exponente es el número 2. Fíjense, en este caso sobre todo, que es el que más pueden tener tendencia a equivocaciones, yo no estoy multiplicando la base por el exponente, yo estoy multiplicando dos veces el número 2, porque el exponente me lo está indicando. Veamos entonces otro ejemplo ya visto en otras ocasiones de ejercicios en los cuales ustedes van a trabajar la adición o la adición de expresiones decimales. Observemos, disculpen, de fracciones. Decimos entonces que tenemos un sexto más tres cuartos. Nótese que sus denominadores son diferentes. Y aquí si no vamos a detener un poquito para volverlo a recordar. Tenemos entonces, nos paramos en el denominador que sea mayor, que en este caso es el 6, y nos preguntamos si ese denominador es múltiplo del otro. Por supuesto que no, porque no existe ningún número multiplicado por 4 que sea igual a 6. Pero sí existe un múltiplo común, el menor múltiplo común, entre ellos dos, que es el número 12, porque 6 por 2 es igual a 12, y 4 por 3 es igual a 12. Mediante la ampliación que ustedes ya conocen de clases anteriores, decimos, ¿por qué número yo multipliqué a 6 que obtuve 12 por 2? Por lo tanto, el número 2 también lo multiplico por 2, y obtengo acá el número 2. Acá decimos lo mismo, ¿por qué número multipliqué a 4 que obtuve 12? Es el 3, por lo tanto, el número 2 también lo multiplico por 3, y obtengo acá el número 9. Adiciono estos dos números y mantengo el denominador, por lo tanto, obtenemos como resultado, como suma, 11 sobre 12. En este segundo caso, que es un caso diferente, vemos que 6, que es el mayor denominador, sí es múltiplo de 3. Por lo tanto, podemos decir que 6 es el común denominador. ¿Qué número multiplicado por 6 es igual a 6? Pues es 1, por lo tanto, 1 por 1 es igual a 1. Número multiplicado por 3, que es igual a 6, es 2. Por lo tanto, 2 por 2 es igual a 4. Decimos entonces que 1 más 4 es igual a 5, y mantenemos el 6, por lo tanto, obtenemos como resultado 5 sextos. Este es otro caso, en el cual, simplemente, como el 5 no es múltiplo de 4, buscamos también el mínimo común múltiplo entre ellos dos, que es 20, y hacemos el mismo procedimiento. 5 por 4 es 20, por lo tanto, 4 por 1 es 4. 4 por 5 es 20, por lo tanto, 3 por 5 es 15, y obtenemos como resultado 19 sobre 20. Vamos a observar este último ejemplo para detenernos un poquito más. Y nos damos cuenta que son los denominadores igual que a estos de acá arriba. Por lo tanto, el denominador común vuelve a ser 20, decimos que 5 por 4 es igual a 20, por lo tanto, 5 por 1, disculpen, 4 por 1 es igual a 4, 4 por 5 es igual a 20, por lo tanto, 9 por 5 es igual a 45, 45 más 9 es 49, y mantenemos el denominador. Pero, ¿qué pasó acá? En estos tres casos, obtuvimos fracciones propias, y en este de acá estamos obteniendo como resultado una fracción impropia. Dice en esta generalización, que aparece aquí a la derecha, siempre que el resultado sea una fracción impropia, entonces se convierte en número mixto. Recuerden que para convertir en número mixto, dividimos el numerador entre el denominador, como aparece aquí, decimos que 49 entre 20 es igual a 2, y obtenemos un resto de 9. Este 2 se convierte en el entero, el resto sería el numerador, y el denominador sería el divisor. Vamos a darle un momento para que copien esta generalización. ¡Gracias! 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 Vamos a ver entonces un ejemplo en el que estamos adicionando expresiones decimales. Ya lo hemos hecho ya en clases anteriores. En otras emisiones televisivas explicamos esto. Para recordarlo, insistimos porque ya ustedes lo trabajaron en clase. Vamos a ver desde este ejemplo que les vamos a presentar ahora, cómo se debe hacer, sobre todo insistiendo en la colocación de cada una de las expresiones decimales para que queden bien colocadas. Observemos. Fíjense. Todas las expresiones decimales tienen partes enteras y partes que son decimales, que pueden ser décimas, pueden ser centésimas, o pueden ser milésimas. Milésimas. Siempre las milésimas van con las milésimas, las centésimas van con las centésimas, las décimas con las décimas, la coma tiene que ir donde van cada una de las comas, las unidades, ya estamos en los enteros, fíjense, las unidades con las unidades, las decenas con las decenas, y las centenas con las centenas, y así sucesivamente. ¿Cuál es el procedimiento a seguir? El mismo que cuando adicionamos con números naturales. 8 más 0 es 8, aunque haya quedado corrido. 5 más 1 es 6. 2 más 5 es 7. Se baja la coma. 8 más 1 es 9, más 4 es 13. Ponemos el 3 y llevamos 1 al próximo lugar, o adicionamos 1 al próximo lugar. 4 más 3 es igual a 7. Y una que llevábamos, 7 más 1 es 8. Y 1 más 0 es 1. Cópienlo, por favor. Vamos a ver entonces un ejemplo de una operación combinada, en la cual estamos relacionando expresiones decimales con fracciones. Observemos. Insistimos primero en que cuando aparecen números naturales, expresiones decimales y fracciones, tenemos que representar todos en la misma notación. En este caso lo vamos a hacer con la fracción porque es mucho más fácil. Y lo primero que hacemos es entonces, vamos a representar en notación decimal la fracción 3 quintos. Como ustedes aprendieron a hacerlo en clase, aquí lo podemos hacer. No podemos simplificar porque no existe ningún número. que divide a 3, que también divide a 5, solo el 1 y obtendríamos el mismo resultado. Entonces lo hacemos mediante la ampliación. Pero mediante la ampliación, para buscar, es decir, para buscar una expresión decimal, disculpen, una fracción que sea decimal. Y decimos entonces que 3 por 10 es igual a 30 y 5 por 10 es igual a 50. Cuando nosotros hacemos la conversión de esa fracción decimal a expresión decimal, obtenemos como resultado 6 décimas. Y lo escribimos acá. Ahora, por el orden en que aparecen estas operaciones, primero tenemos que hacer la división. Dividimos entonces 10,948 entre 28, obteniendo entonces como resultado el número 391. Fíjense que siempre tenemos que hacer la comprobación de la división a través de la multiplicación del cociente entre, por, disculpen, el divisor, obteniendo siempre como resultado el dividendo. Colocamos entonces el resultado acá y entonces proseguimos con el orden a seguir. Por supuesto, el orden a seguir en este caso, primero sería la sustracción. Sustraemos entonces 12,745 menos 6 décimas o 0,6. Nótese cómo colocamos los números porque esta expresión decimal tiene como entero el número 0. Decimos entonces 10 menos 6 o 6 para llegar a 10 es igual a 4. Como tomamos una decena de acá, decimos que 5 menos 1 que le tomamos es 4 y todos los demás números se mantienen porque estaríamos sustrayendo con el número 0. Para seguir el orden y darnos cuenta del orden a seguir, volvemos a colocar acá qué resultado tuvimos en la sustracción y entonces venimos y hacemos la adición, que es la última operación a realizar. 4 más 0 es 0, bajamos la coma, 4 más 1 es igual a 5, 4 más 9 es igual a 13, pongo el 3 y la adiciono a 1 al próximo lugar, 7 más 3 es igual a 10, más 1 es 11 y 12 más 1 es igual a 13. Veamos entonces un ejemplo en el cual vamos a ver cómo hacemos o cómo operamos con fracciones cuando estamos haciendo este tipo de actividad o de ejercicio. Fíjense, es una operación combinada en la cual estamos adicionando 3 quintos más 2 sextos menos 5 décimas. Como mismo dijimos anteriormente, de esta manera no podemos trabajar o convertimos las fracciones en expresión decimal o la expresión decimal en fracción. Vamos entonces a convertir esta expresión decimal en fracción, primero convirtiéndola en una fracción decimal, porque si hay un solo lugar después de la coma, el denominador es 10 y su numerador sería el número 5. Y cuando lo simplificamos, porque 10 es múltiplo de 5, obtenemos como resultado la fracción 1 medio y la colocamos en el lugar donde estaban las 5 décimas. Aquí seguimos el mismo orden como si estuviéramos trabajando con números naturales. Adicionamos primero, porque aparece primero que la sustracción y al final vamos a sustraer. Les preguntamos, ¿es 6 múltiplo de 5? Estoy claro que dijeron que no. Por lo tanto, hay que buscar cuál es el menor número que es múltiplo de ellos dos, que en este caso es el 30. Decimos 5 por 6 es igual a 30, por lo tanto 6 por 3 es igual a 18. Acá decimos 6 por 5 es igual a 30, por lo tanto 2 por 5 es igual a 10. 10, 18 más 10 es igual a 28 y mantenemos el 30. Cuando simplificamos entre 2, obtenemos como resultado 14 sobre 15. ¿Ya terminamos? No hemos terminado, porque aún nos falta hacer la sustracción menos 1 medio. Volvemos a representar acá la operación 14 sobre 15 menos 1 medio es igual, en este caso, 15 no es múltiplo de 2, pero si hay un múltiplo común entre ellos el menor, que es el 30, decimos entonces que 15 por 2 es igual a 30, por lo tanto 14 por 2 es igual a 28, que 2 por 15 es igual a 30, por lo tanto 15 por 1 es igual a 15, sustraemos 28 menos 15 y obtenemos como resultado 13 y mantenemos el denominador obteniendo como resultado final 13 sobre 30. Cópienlo, por favor. ¡Suscríbete al canal! Bueno, como hemos hecho en todos los programas y en todas las actividades que hemos trabajado anteriormente. Vamos a ver entonces cuáles son las actividades a trabajar durante toda la semana. ¡Observemos! No tenemos tiempo para más. Los convido a vernos la próxima semana en este mismo horario a esta misma hora para seguir trabajando contenidos trabajados por ustedes en quinto grado. no sin antes insistirle en seguir cumpliendo con todas las medidas higiénicas y de seguridad desde su casa. Mantenernos en casa aprovechando el tiempo la mayor cantidad de tiempo posible sobre todo estudiando todas las asignaturas no solo la matemática. Hoy estamos trabajando la matemática pero no quiere decir que el único día que vamos a trabajar con ella sea el día de hoy. Hoy estamos dando las orientaciones para trabajar desde hoy miércoles hasta el próximo miércoles todos estos contenidos. Los familiares las personas que tengan la posibilidad de tener conectividad de conectarse con las redes pueden utilizar las plataformas y los sitios que se están señalando en la televisión. No nos queda tiempo para más. Chao. Nos vemos. Chao.